Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la fiesta, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y es Francesco Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy, yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y es Francesco, para ti chiquitita